¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer. Episodio 3, gente, en esta ocasión vamos a conseguir un objeto que para mí es quizá la mejor arma del juego, por lo menos en lo personal, además que es mi favorita, como es la Swagander. No sé cómo se pronuncia, siempre lo pronuncio así, pero bueno. Y aparte va a pasarnos algo, en contraparte más bien dicho, que nos va a fastidiar bastante la partida. No os digo más y os invito a que lo veáis por vosotros mismos. Aparte de esto, luego vamos a las catacumbas para explorarlas un poquito, tener un primer testeo de lo que nos vamos a encontrar por aquí. Así que nada, canal de Twitch, abajo en la descripción, prácticamente todas las tardes, estamos en directo dándole a diferentes cositas. Nada más, gente, episodio 3 de Dark Souls Randomizer, espero que os guste. Volvemos a estar aquí, gente, aquí, nuestro querido Fari. Vale, a ver, objetivos de hoy. Primero, ir a ver si compro titanita titilante, porque voy a ver si mejoro la espada esta. Dos, voy a ir a las catacumbas, es decir, zona cementerio y demás. Y tres, si nos da tiempo, ir al lago de ceniza. Quiero ir al lago de ceniza porque ahí hay mucho objeto también. A ver si por un casual encontramos la Zehinder, que sabéis que la quiero. Bueno, lo primero, vámonos a ir a comprar la titanita. Con lo cual, a ver, ¿por dónde llegaría yo antes? Por aquí no, por aquí, tengo que subir. Subimos. Por aquí. A ver, y ahora, yo me meto para acá. Y para la izquierda, si no me equivoco. Hay que ir donde el... Donde el comprador. O sea, donde el vendedor, perdón. A ver, cuidado que aquí hay mucha gente. Hola. Buenas tardes. ¡Ahí la rata! Venga, va, 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 va. Corre, corre. Por aquí creo que llego antes a donde quiero ir. Para allá no sé si me metí. Vale, vale. Anda, bueno, pero es que mira dónde voy a aparecer. Voy a aparecer en el puente, pero en fin. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Pero la titanita titilante y aquí abajo también estaría bien entrar. Porque hay objetos. Espérate. ¡Guau! Corre, esquiva. ¡Ah! No, no me matéis. Por favor, corre, sube. Ahí hay un objeto. Ahora lo cogemos. Primero a ver qué hay aquí arriba. Aparte de un gusanico. Espérate que todavía me mata. Venga, va, tú, ataca. Ahí. ¿Quién sube? ¿Alguien? No parece. ¿Qué haces disparando a la pared? ¿Es peligrosa la pared o qué? Vale, muerto. Voy a coger este objeto primero. Cuidado, no te caigas. Por Dios. Atuendo de sombra y elmo de Balder. Bueno. No es lo que más buscaba, pero en fin. Supongo que no queda otra. A ver, sube. ¿Por aquí va a haber objetos? Ah, mira. Hay una puta niebla ahí. What the fuck. Espérate, me voy a meter en la niebla. A ver dónde lleva. A ver si no es un sitio muy... Muy jodido. Hay que ir a por la titanita, eh. No se me olvida. No os preocupéis que no se me olvida. ¿Dónde coño estoy? Tío, mira dónde coño estoy. What? What? Oh, hostia. Bueno, aquí por lo menos hay una ratilla de estas. Igual. Dale, dale, dale. Ahí, muy bien. Guanteletes de latón, milagro. Eh. A ver. Hostia. Será por guante, chaval. Los de guardián protegen bien, pero pesan mucho. A ver. No. Madre, la rata se ha ido a volar, chaval. A ver. Los de guardián. ¿Qué cojones? ¿Quién me ha intoxicado? ¡Mírale, qué hijo de puta! ¡Qué pedazo de desgraciado! A ver. Bebe un traguito. Bebe otro. Vamos a quitarnos estos guantes, que también pesan demasiado. A ver. Joder, y estos también. Ah, bueno, que es que mira la armadura que llevo, claro. De cargarme a... Vamos, de enfrentarme a... A Priscila la vez anterior. A ver estos. Joder, macho, en serio. Que pesan todos los guantes, tío. A ver, los de latón. No, no me interesa. De hierro negro, a ver. Joder. A ver, los de santo. Estos, estos. Madre mía, nuestras pintas. Es impresionante. A ver por aquí arriba qué hay. Vale, tenemos pasillero. Cuidado, cuidado. A ver, ¿vienes? Vaya, por Dios. Cuidado, cuidado. Déjale, déjale, déjale. Que ataque. Si es feliz. ¡Hala! Se me acabó la tontería. ¿Qué me has dejado? Espadón y fragmento de titanita. Bueno. A ver, un segundo. Tengo por aquí el espadón este del rey caballero. Que ahora lo puedo usar. Pero es que el esquive es muy lento, macho. A ver, ¿para acá qué hay? ¿O quién hay? Hola. ¡Hombre! ¿Qué tal? Compañero. Hijo de puta. Voy a... Voy a volver. Aquí no sé si habrá algo. No. Voy a volver. A ver si cojo el objeto que me he dejado. Lo primero. Y luego vamos a por la titanita. Eh... Yo creo que es mejor si vuelvo por aquí, sí. A ver, ¿hay alguien por aquí? Vale, el gusano está más muerto. Hola. 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 Va, 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 va. Va, va, va. Chaval. No había contado con eso. Tengo que entrar ahí. Quiero coger ese objeto. Quiero ver lo que es. Puede por aquí. Fuck. Vale. Ahí el perrito. Coge esto. Llave de la residencia. Pues ni tan mal. Ni tan mal una llave. A ver, aparta. ¡Aparta, aparta! Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos cagando, hostias. Nos volvemos. Uf. Uf. Por aquí, por aquí. Creo que es la mejor zona para volver. ¡Ay, el gusano! Mira este, mira este. Qué feliz que es el chaval. ¡Ah! Llegando, ¿eh? Completamente de lujo. ¡Corre! Voy a bajar por aquí. Para tocar la hoguera. ¡Ay, no! Aquí no hay hoguera. Sí, sí hay hoguera, sí. Aquí, aquí. Además, me viene mejor. Por aquí. Me viene mejor porque voy directamente a donde el tío ese. ¿Qué digo yo? Vamos, vamos. ¡Hala! Muy bien. Vamos a ver si le compramos unas titanitas a este. ¡Bueno! Mira que es tonto, ¿eh, chaval? Es muy tonto el pobre. ¡Hola! ¡Muere! Cuidado con esto. Este es jodido, ¿eh? Este es un puto cabrón. El del escudito. Me gusta mucho el escudito. Vale, bien. ¿Me dejas algo? No. No me deja nada el buitre. No me acuerdo tampoco por cuánto me las vendía. Vamos a... Vamos a comprobarlo. ¡Hola! Ratilla. Vale. Aquí hay un bicho que la hacemos... ¡Ahí va! ¿Mueres? ¡Oh! ¡Muere, coño! ¡Muere! ¡Hola, señor! ¡Ah, hola! No sé qué, no sé cuánto. Venga, me siguen dando almas. ¿Qué vendías tú? Titanita titilante. Titanita titilante. Vale 100. ¡Puedo comprarle 25! Yo qué sé, dámelas. Las almas estas no me rentan. No. Piedra prisma. Recuerdo represalia. Eso me suena. No sé para qué es, pero me suena. Caja sin fondo. Los postes. Es cola de guardián. Flipas. ¿Qué? Tiene por aquí... Vale. Diferentes movidas. ¡Vuelva pronto! ¡Vuelva pronto, dices! ¡Todo malo! ¡Ay, mi hermano! ¡Ya no te necesito! ¡Mira todo lo que me ha dado! Hasta losa de Titanita y todo. Y encima tiene algo. Cinco humanidades. Bueno. Yo qué sé. ¡Hala! Unos me llamarán asesino, otros me llamarán mente fría. Yo qué sé. Esto... Puedo intentar... Vaya, hombre. Puedo intentar ir para allá, porque creo que tengo una llave para una puerta. Pero... Pero... Pero está jodido. A ver. Muy bien. De lujo, ¿eh? Y además me he dejado objetos. Mira ahí abajo lo que hay. ¡Anda! ¿Y tú? ¡Qué bien, qué bien, qué bien. Todo muy divertido, ¿eh? No vale, tío. Es que me viene todo. ¡Dios! ¡Cuidado! Uno que viene el fantasma y todo. A ver tú. ¡Qué mierdecilla! ¡Hala! ¡Pinchazo! ¡Cabrón! Tú vas a morir. Lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello. Toma. Otro pinchazo, va. A ver. Vale, no. Eso no ha salido bien. A ver, ataca. Toma. Para atacar. Vale. Es viable, es viable. Se puede hacer. ¿Qué cojones? ¡Uepa! Flipao. Muérete. Vale, 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 vale. No pisemos la hoguera, por favor. Mira aquel atascado. Bueno, están todos atascados. ¿Venís? Vale. Vale, otro menos. Bueno, esta, esta me da, esta me da un poco de mal rollo, la verdad. Cuidado, cuidado. Viene mucha gente. Buah, 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 buah. Espérate, espérate, espérate. Que viene todo Dios, chaval. Viene todo Dios. A ver, tú. Oh. No. Por favor. No, perrete, no. Cuidado. Esquívalo. Ah. En fin. A ver, tú, tírate, anda. Muy bien. Me gusta, me gusta que me hagas caso. Y tú, muere. Me gustaría ir para acá. Así un poco. No sé si tendré... Oh, fuck. Me han rodeado. Por el perrito me han rodeado. Oh, fuck. Vale, 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 vale. Súbete aquí, anda. Y ahora, vamos a hacer una cosa. Bebo. Y aquí creo que suben... ¿Quién sube aquí? Subes tú. Pues muere. Vale, uno menos. Uno menos. ¿Quién más sube? Sube alguien más. Madre mía, toda la gente que hay ahí, chaval. Mira el fantasma. Cuidado que me caigo. Sube este también. Es tonto, chaval. Vale, otro menos. Vale, al fantasma le doy desde aquí. Eso está bien. A ver si desde aquí me los cargo, coño. Me dejan mirar tranquilamente, joder. A ver. ¿Pero qué haces? Es tonto, chaval. ¡Buah! Que te caes. Cuidado. No, ¿a quién apuntas? No apuntes a estos, coño. A ver. ¡Buah! No les hace casi nada. No. Casi nada, macho. A ver. ¿Van a subir o qué van a hacer? No lo sé. La verdad. Espérate. Eso, eso les ha picado. Eso sí les ha picado. Ya no tengo más. Ya no tengo más. Ya como salgan. No quiero morir, ¿eh? No me gustaría. ¡Uf! ¡Pum! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Uf! ¡Pum! 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 Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuidado! A ver, el pantalpita está muy muerto. ¡What! ¿Cómo coño me ha dado el perro? ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! ¡Muerto! Hay mucha gente ahí, ¿eh? ¡Pum! 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 Esa es muy bien por ahí, hay otras que no, en fin. Me ha ocurrido una cosa, una rucia. ¡Ay, se ha matado la arpía! ¡Bien, bien! Creo que se ha matado. ¡No se ha matado! ¡Espectacular! ¿No mueres? ¡No mueres, no mueres! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene mucha gente! ¡Ole, ole! ¡Venga, va, que nos podemos ir, corre! ¡No tenemos arpía por medio ni nada! ¡Va, va, 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 va! Aquí dentro puede haber cositas. ¡Eh, un cofre, dámelo, corre! ¡Encercander! ¡Espada recta de la luz solar! ¡Ah, pues no estaba muerto el puto perro! ¡Me cago en ti! Y aquí como paso, macho, que mira quién está. ¡Bueno! ¡Randomizer, macho! ¡El puto randomizer! ¡Flipas! ¡No! ¡No me gustaría morir! ¡Tú sí vas a morir! ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? ¡Guerra conmigo! ¡Ahí va que viene la serpiente detrás mía, chaval! ¡Donde la seta no voy a poder entrar! ¡Pero ahora! ¡Hala, Dios! Mira, voy a hacer una cosa. A ver qué tal me sale. Si total... ¡Olé! ¡Asco adivina grande y humanidades gemelas! ¡Oh! ¡Hola! ¡Muere! Yelmo del Este, gran alma de no muerto perdido. No es lo que quería, la verdad. ¿Por aquí qué hay? Una muerte. Me van a matar. ¡No! Todavía estoy vivo, cabrones. ¿Esto se abre? No. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Cuánta gente! ¡Marvada! ¡Buah! ¡Así no, desde luego! ¿Voy a morir? Bueno, por lo menos hemos cogido esto. Ahora, voy a ver si abro la puerta. Para lo cual, tengo otra argucia. A ver qué tal me sale. ¡Muy, casi me da! Quiero abrir esa puerta. Pero para abrirla, me voy a subir aquí. Voy a dejarles que vengan. Que se acerquen para acá. Y cuando estén todos aquí reunidos como hermanos... ¿Estáis todos reunidos? ¡Hago así! Vengo corriendo. Abro. Vale. La llave que he cogido creo que era para esta puerta, sí. Y abrimos esto. Túnica de luz de luna y milagro. La Exeginder no tiene pinta de que vaya a aparecer. ¡Ah! Bloqueas la entrada. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, eh. Por el detalle. Lo que no sé si voy a tener la llave para abrir la zona de las cloacas. Tengo serias dudas, la verdad. Hola. Vaya, hombre. ¿Esto lo puedo abrir? A ver. No, no tengo la llave, no. Hola, arbolito. Me ven por el culito. ¿Aquí es donde está Vanito? Aquí arriba, macho. Aquí me enfrenté a él. A menudo toca huevos. De ahí va a caer gente. Ah, no. Ni se han enterado. Y el árbol me persigue todavía. Insiste mucho el chaval. Vamos, ya que estamos aquí. Vamos a probar la puerta esa de la que digo. A ver si podemos ir a las cloacas. No estaba en mis objetivos de hoy, pero vamos a intentarlo ya que estoy aquí. ¡Oh! Es aquí la llave. Vale. Pues hemos cambiado los planes. Voy a hacerme esto primero. Y luego las catacumbas. Más que nada... Bueno, es que tendría que haber mejorado la espada realmente. Porque aquí no creo que haya herreros. No me suena de que haya herreros por esta zona, macho. No me suena. ¡Uf! A ver, aquí... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto ahora... Vienes para acá y ¡pum! Abres. De lujo. De lujo. A ver. ¿Puedo ir...? No sé si puedo ir a... A ver al herrero. Voy a... Voy a recorrerme esto un poco. A ver qué enemigos salen y demás. Y si veo que se complica mucho... Bueno... Este bicho... Yo creo que es el que más me está saliendo, ¿eh? Mira este. ¡Faun! ¡Faun! Vale. 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 Viene un mosquito. Lo ventilo así. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuidado, cuidado. Cuidado con este, ¿eh? Le gusta mucho atacar. ¡Faun! ¡Faun! ¡Buah! Arma en peligro, tío. Pero en serio. Ya me ha dicho lo del arma en peligro. Ya me ha dado una alegría para mi cuerpo. ¡Faun! 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 ¡Bebe! ¡Uf! Ataca. A ver, ¿atacas? ¡Faun! A ver. Recupera. ¡Ups! No me gusta eso. No me gusta eso. ¡Ay! ¡Qué duro! Es durísimo. ¡Faun! ¡Oh! ¡Alegría! ¿Me dejas algo? ¡Un fragmento de titanita! ¡Siempre te da eso, este bicho, macho! ¡Y pisado! ¡Necesito un herrero! ¡Compañero! ¡Alguien! ¡Alegría! ¡Me dejas algo! ¡Me dejas algo! ¡Alegría! 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 ¡Pero no me das nada! ¡Eres un puto buitre! ¡Oh, hola! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ni vendes nada! ¡Ni na! ¡Oh, hola! ¡Alegría! 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 ¡Ah, es verdad! ¡Este es el que se iba a la hoguera! ¡Le voy a dejar vivir entonces! ¡De momento! ¡Yelmo de acero! ¡Joder, tío! ¡Dadme la espada esa! ¡Por favor! ¡Me haríais tan feliz! ¿Quién hay aquí? ¡Bueno! Pues para empezar... ¡Culebrita! ¡Y esqueletito! ¡A ver, esquiva! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Cuidado! ¡Bebe! ¡Un traguito! ¡Ahí hay un objeto, me parece! ¡De dónde han salido estos! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espérate, espérate! A ver si por lo menos cojo el objeto porque es que me veo muriendo, macho. ¡Cuidado! ¡Que vienen! ¡Vale! ¡Fuck! ¡Oh, fuck, tío! Bueno, por lo menos no me ha maldito. Si me llega a maldecir la rana... me da algo. ¡Oh! ¡Me ha maldito! ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡La hemos jodido! ¡Muy fuerte! ¡Sí! ¡La hemos jodido fuerte! ¡Fuerte! ¿No tengo para quitarme la maldición? ¿No tengo para quitarme la maldición? Si me uso una humanidad, yo creo que no me va a dejar, ¿eh? A ver, por probar. ¿Qué va? Yo creo que ni me cuentan. No puedo ser humano mientras estoy maldito. Gente, ya me veo. Me veo que me voy a tener que pasar el juego maldito. Escuchad estas palabras y recordadlas. Que no es broma. Porque tú me dirás. O sea, si nos llegamos a cargar a Priscila y a Artorias, se supone que hay un tío que te vende las piedras purgadoras. Pero está randomizado. O sea, no es seguro que me las vaya a vender. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, la hemos cagado, ¿eh? Y esto no te lo puedes quitar de ninguna otra forma. Si llegas a Norlondo, se supone que hay un tío que es un curandero. Yo no sé qué historias, pero claro. Voy a ir a visitar a Andre. Para que me repare el arma. Buah, chaval, la vida. Lo que no sé cómo va malditos y no sé. Es que no se ha llegado a ver nada. No lo entiendo. No lo entiendo, macho. Y luego para un puto escudo. ¿Qué es lo que he cogido? Un puto escudo de mierda, tío. Lo tenemos jodido, ¿eh? ¡Oh! Corre, corre. Estoy ahora mismo... Estoy ahora mismo flipando. O sea, lo que llevo intentando evitar durante todo el juego lo he logrado ahora. Que me maldiga al macho. Impresionante. Un puto presionante, chaval. En fin. ¡Ay, señor! ¡Qué asco! Te lo juro. Bueno... No, no te voy a dar el asco. No, no te flipes. A ver, repárame esto, por favor. Y esto, ya que estamos. Repárame esto, repárame esto. Repárame esto, por si acaso. Repárame esto. Repárame esto. Ahora, a ver... ¿Cuánto me cuesta mejorar esta? Dos mil almas. Vale. Pues dame un segundo, anda. De verdad... ¿Tengo? Bueno, si solo tengo esto. ¿Vuelve? Pues ahora, la verdad... ¿Vuelve? ¡Vuelve! 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 La mayoría de las armas, por todas las armas, no son tan... A ver, si pesan mucho. Un segundo, gente. Lainas de golem, de artorias y de jave. Buah, pero no me dejan rodar, tío. Si no pesan casi nada. No me dejan rodar, macho. ¿Y si me quito esto? Sí, si me quito los guantes, sí. A ver. ¡Qué pesado con el asco! ¡Que no te la voy a dar! Lainas de artorias. Bueno, por lo menos somos algo más potentes por ese lado. No te la voy a dar, señor. Pues vamos a irnos para abajo otra vez, para las alcantarillacas. ¡Qué putador! Me han tenido que maldecir, tío. Mira que lo llevaba bien, ¿eh? Ahora estamos jodidos. Ahora lo que busco es una piedra purgatoria de esas. A ver, si bajan estos voy a subir que ahí hay un objeto también. No, no voy a intentar apriscila ni artorias porque no voy a hacer nada. O sea que me va a dar igual. ¿Vale? Corre, corre. Yo creo que se han tirado todo. Mira, mira, mira dónde viene la seta. ¡Oh, f***! ¡Oh, f***, tío! ¡Hala! Mira, tenía mil almas. Podría ahorrar almas si quiero hacer algo. Corre, corre, corre. Ni te pares. ¿Esto se abre o algo? No. No había puertas que se abrían. ¡Ah, vale! Me las abren estos. ¡Wow, wow! Mucho enemigo, ¿eh? Muchísimo enemigo, tío. A ver, échate un poquito para atrás. Por aquí. ¿Muere? Espérate que este me quiere intoxicar también. ¡Oh, f***! Corre, corre. Sal cagando, hostias. ¡Oh! Vale, vale, vale. A ver. Joder, con la babosita. Corre, corre. Hay que meterse por aquí. Mirar si hay objetos y tal. Hay que aprovechar. Mira, aquí estoy viendo uno. ¡Uf! Rompemalla. Pero dame la Zihander, tío. De verdad. ¡Oh! Está tu chunga la cosa. ¿Alguien se ha muerto por ahí? Vale. Otro menos. A ver el mosquito. Vale. Muerto el mosquito. A ver la babosita esta. ¡Pau! ¡Pau! Cuidado, cuidado. Cuidado que viene la culebra. Por ahí hay un mago también. Vale. Venga, ven. ¡Pau! 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 A ver, a ver. Es viable. Es muy viable matarla, ¿eh? ¡Pau! 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 Vale, vale, vale. Quieto, 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 quieto. Tranquilo, tranquilo. Dame esto. Vamos rejuntando almas. Esto pinta fatal, macho. ¿Qué? ¡Pau! 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 ¡Vale! Eh... Eh, que me ha dejado algo. Bueno, será titanita, seguro. Como siempre. ¡Qué putadón, chaval! Es que estoy flipando. ¿What? ¿Alguien por aquí? ¿Quién va a salir aquí? Oh, no. Por aquí hay un miniboss, ¿eh? ¡Ojo! Igual a ver qué sale. ¿Vale? ¿Quién viene? Vale, un caballero de estos de mierda. ¿Vienes? Cuidado, cuidado. A ver, atacas. Vale, otro menos. Vale, yo estoy viendo un Fantasmica. Le cae un esqueloide. ¡Pau! 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 Cuidado. ¡No! Esquiva, esquiva. Vale, 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 vale. ¡Pau! 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 Vale. Fuera el esqueleto también. ¿Qué más dao? Titanita blanca. Bueno. ¡Pau! 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 Vale. Titanita azul, armadura de Katarina, hechizo... ¿Quién está haciendo ruido por ahí? La hija de puta esta. ¡Experta en maldiciones! ¡Me cago en su puta madre, chaval! ¡Anda! Aquí hay un objeto. A ver... Enzenhinder. Humanidad. ¿Alguien por aquí? Mira el bicho este. El fantasmita de los huevos. Cuidado, cuidado. 1.500. 3.000. ¡Hostia! Cuidado. Yo creo que el boss de ahí dentro se ha muerto, ¿eh? Vale. 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 ¿Qué está pasando ahí? ¡Hala! Muerto, muerto, muerto. Te damos, gente. No quiero perder estas almas. Que sea lo que tenga que ser. Ah, muy divertido. Y encima un fantasmita de estos. Divertidísimo. A ver. ¡No! ¡Ostain! ¡Córtate! Bastante mal lo he pasado. A ver, ¿viene para acá? Va a subir, ¿verdad? Sí. ¿Qué preguntas hago? Vale, ¿vienes? Es duro, ¿eh? Bueno, es bastante duro, sí. Mira quién ha tenido que ser, macho. Y mira en qué zona, ¿eh? Vale, vale. No, 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 no. No te la juegues. Cuidado con el fantasma. Joder, tío. Oh, mierda. No quería que pasara eso así. Tenemos aquí a Orstain. Es impresionante, macho. Vale. Eso ha estado bien. La maldición. La maldición me ha jodido, macho. Ay, mira, están aquí mis almas. Por lo menos las que he recuperado. ¿Qué? Por lo menos las que he recuperado. Me va a hacer una ilusión. Oh. Esa ilusión. Vale. No es tan difícil acceder aquí. ¿Vale? Vale. A ver, ¿dónde está? Está viniendo para acá. he gastado antes el anillo del sacrificio ojo, que conste si bajo por aquí, a ver a donde vamos que me la pela todos me las peláis todos cerdo bebe uy la vida chaval, me duele ver la vida así a ver ven corre, corre, corre que viene mucha gente, macho a ver, esto que es esto es bueno mueres vale esto a donde da, tío no me acuerdo, la verdad por aquí no subo más y esto que coño es anda te muevo que vendes cuchillo venenoso maldición pasajera atrae enemigos fatal, no me interesa lo que vendes no me interesa lo que vendes la verdad pero para nada no me interesa nada vende huesos de regreso que los tiene en dos partes diferentes y la gente por ahí muriendo y la gente por ahí muriendo espérate más porque te mate espérate que ahora la voy a matar no sé si se puede por aquí creo que puedo abrir una puerta me quiere sonar a ver vale, lo dejamos abierto bien bueno, bien dentro de lo malo bien podrías haber vendido maldiciones pasajeras esas o sea la piedra purgatoria esa como coño se llame ¿mueres? no no lo puedo matar hola otra vez cariño me dice es que no es que no es que es que no 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 déjame en paz anda que bastante cabreo tengo ya mira ese ahí sentado prácticamente ¿no? Objeto, por aquí no hay nada Vamos a meternos ahora por ahí, yo que sé Polinas de guardián ¡Hala! 3.000 almas, cerrado La llave para abrir Eso está donde está Orstein ¿Qué despropósito? Por todas partes, ¿eh? Por todas partes, macho Voy a ver si llego a donde A donde, bueno, donde André O donde, bueno, sí, donde André Quizá debería intentar ir Es que las dos zonas son jodidas Porque si intento ir para allá Hay mucho enemigo Pero mucho Mira, para empezar, mira quién está aquí ¿Vale? Fuck Vale, muerta Pinta muy mal Mira quién está aquí Mira el perro ¡Va, va, corre! Venga, va Desde aquí mismo Corre Vamos, vamos Ya por lo menos cuando quiera ir a las cloacas Ya lo tengo ahí disponible Corre, 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 corre Vamos a sentarnos en la hoguera Está apagada La guardiana de fuego no está ¿Cómo? No se puede encender la hoguera Bueno, que viene el bicho este también ¿Cómo que la guardiana de fuego no está? ¿Por qué? Guardia de ojo negro Ah, ya sé por qué no está Menudo coñazo eso Bueno, este A ver, el maguito este que hay por aquí Hola ¿Y este señor no me vendía cosas? A ver Hola 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 ¿Y qué? Solo eso ¿No? Ah, me ha dado un regalo Lo podía haber cogido antes Bueno ¿Qué? Ven, ven, ven Ven, hazme el favor Ven Muere Perdona 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 I had some wood No sé Le voy a decir que sí Sí A ver si me vende cosas Más que nada No 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 Comprar objetos Oh Me merece la pena Sí, 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 sí Y esta también ¿Por qué no? Humanidades no quiero Maza ¡Vamos de nuevo! ¡Eso efectivo! ¡Señor! Creo que se abre por aquí, por este lado, me parece. Me quiere sonar. Para que tenga sentido, debería ser así, ¿no? Sí. Vale, pues ahora a correr. Sin parar. Pero por nada ni nadie, ¿eh? Ahora os leo en el chat, gente. Voy a ver si llego por lo menos hasta aquí. Ahora que parece que me han dado un respiro. ¡Qué mal! Pero de fatal, ¿eh? Ya lo digo. Muy, muy mal. La maldición esa me va a pesar toda la partida, seguramente. O sea que no vamos a tener que pasar el juego así. Es que seguro. A no ser que encuentre una piedra de esas que digo, que lo veo complicado. A ver. Vamos a usar... Vamos a usar... Esto. Vale. Cinco mil. Vale. A ver tú. No. No se has pesado. Eh... Reforzar arma. Esta. Ahí, ahí. Vale. Ya no puedo más. ¿Por qué? Porque me falta pasta. No se ha pegado. No hay idea. A esta igual le tenemos que matar, eh. Porque creo que te da la... El emblema para abrir la movida esa. Dos mil Que no te voy a dar el asco Ha pesado Oh, que pesado Dale otro puntito a esto Vale A ver ¿Puedo reforzar esta de los remates? ¿Dónde está? ¿O no puedo mejorar esa Coño, ¿dónde está esa armadura? ¿La que llevo puesta? No, no puedo What the fuck ¿Qué movida? Vale, pues yo que sé Mejorame este Por ejemplo Y ahora mejorame este Vale, pues así mismo A ver ahora, ¿qué tal? Vale, pues no hay A ver Bueno Voy a ir a las catacumbas, gente No sé qué tal daño hará ahora este arma, eh Ahora yo creo que tiene que ser bastante más Más fulminante Yo creo, eh Vamos a irnos por la zona del cementerio Y bajamos a las catacumbas A ver qué hay por ahí A ver Oh, hola No, 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 no Que tal ¿Me voy a ganar? ¿Me voy a ganar? No, no, no No, no 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 Así puedo comprarle eso por si acaso necesito en algún momento tal. Dame esto. Por 300 llaves. Ya ves, ya tengo... En total tengo 20.000. O sea, que no está mal. Tengámoslo en cuenta para por si acaso. Y ahora nos vamos a lo que digo, a... Bueno, alguien se ha muerto por ahí. Vamos por aquí. Mira, escucho al bicho este que sale ahí. ¡Muere! Vale. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué no me identifican? Son tontos. Mira, no me ven. ¡Oye! Vale, vale. ¡Mira! ¡No me ven! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! 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 os vais a cagar alma de valiente caballero, ahora sí que os vais a cagar ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? jajajajajaja oh mi venganza será terrible mi venganza será terrible ahí va bueno, es que me la suda que me mates jajaja mirad que maravilla tengo mi espada favorita del juego y encima está aquí André a ver, un segundo André, compañero mira lo que tengo que no te doy el asco que no, que no te hagas pajas mentales a ver que me pides para mejorar el Lanserhinder me pide titanita vale, vale, vale espérate vamos a hacer las cosas bien alma de héroe y de valiente caballero usa esta me sirvo hola André que no te voy a dar el asco pesado ¿qué vendes? ¿vendes fragmentos de titanita normales? estaría bien no macho ¿quién vendía fragmentos de titanita? no me acuerdo a ver bien lo que pasa es que si quiero mejorarla más tengo que darle el asco a grande tengo que darle el asco a grande que lo suyo sería dárselo al que está en Anor Londo pero no sé qué hacer a ver André te voy a dar el asco a pero no te acostumbre a ver 6-hinder más 6 me pide titanita grande que no tengo no tengo titanita grande vale que sí, que sí cállate voy a irme otra vez para allá a ver mira dónde tenía la 6-hinder desde el principio del juego macho prácticamente la tenía desde que vas ahí la tenía ahí impresionante ahora vamos a ver vamos a volver incluso puedo intentar puedo intentar ir a por Priscila una vez vamos a intentarlo va una vez eh no nos flipemos sé que ruedo lento pero es que con este arma me suda los cojones es que me suda los cojones con este arma venga venga voy cayendo todos eh vamos vamos me la pongo así a dos manos y llego y le hago a este hola señor ala esto es otro nivel esto es otro nivel con este arma chaval es que esto es otro puto nivel esto es otro puto nivel si señor espectacular quien quiere venir a probar mi arma a ver pero apúntala a ella coño hola que tal quien quiere morir vaya hombre es impresionante este arma eh lo digo vale mosquito y tomad y tomad es que este arma es la re hostia cuidado cuidado que me da aquí hay un objeto a ver lo que es bueno mira quien esta aqui dale a tomar por culo el esqueleto es que este arma en la hostia tío máscara de ladrón y piromancia a ver uff cuidado cuidado hostia 7000 almas en un momento me he hecho eh ala vamos para arriba menuda pedazo de arma que acabo de conseguir chaval esto si esto si es un arma esto si es un arma acorde a mi espérate ponte la de espinas que me ha venido bien donde esta esta vale venga va no no voy a poder con ella yo lo se soy soy consciente pero bueno hostias igualito cuidado 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 mucha concentración igualito si ay me ha tirado que cabron el arctorias que cabron el puto arctoria macho que os parece mi espadita a ver voy a intentarlo otra vez no creo que haga nada eh no no lo creo pero lo voy a intentar antes de irnos a a las catacumbas es que ay fuck coño no se han tirado me han engañado si fuera pristila y otro estaba chupadísimo fíjate es que fíjate es que la destrozas cuidado cuidado mira ves el puto arctorias es que es lo que digo gente si no estuviera aquí el puto arctorias guau cuidado a ver donde esta el oye pues no te creas que le quito poco arctorias con este arma poca broma de hecho he tenido otra estrategia espérate voy a volver a ir voy a ir otra vez voy a volver a ir voy a hacer una cosa a ver que tal sale voy a centrarme en arctorias voy a atacar a pristila hasta que se active el y cuando se active el me voy a ir para el otro lado porque pristila va lenta ahí está la estrategia igual no sale tan mal vamos a ver bueno ahora se han venido que hola buenas buenas tardes otra vez hola pristila es es si me cargo artorias esta está chupadísima de hecho me la debería de atraer para acá no no va a poder ser vale puta artorias it ah hay va quemado el hielo ahora joder Ah, que le hace daño ! ¡Le hace daño Artorias! ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 pues, por ahí podemos intentar algo, ¿eh? Pero bueno... ¡Se puede hacer! Toma, pistila... A ver Vale Vale, vale, ahí me ha pillado No pasa nada, no pasa nada Bebe Vale, ataca Ahí Ahí Ahí, muy bien Ahí, ahí Dale, Artorias Me ha dado, me ha dado él a mí Madre, cómo salta este tío, ¿no? A ver Buah, chaval Es difícil aún así, ¿eh? Joder Es muy difícil Mira, mira, mira Es que le hace daño Bueno, pues vámonos a las catacumbas Si yo mato a este tío, ¿qué pasa? A ver Espérate, le voy a caer encima mejor A ver A ver, por aquí hago así A ver, por aquí hago así No, no ¡Fino, tú has perdido, ¿no? Pero no tengo choice Preparate tú mismo ¿Qué dices? Si vas a morir, gilipollas ¿Ya dejas algo? ¿Catalizador demonio? Buah Voy a matar a este también ¡A ver si me da algo! Algo así interesante. ¡Por mis lords! ¡Por los lords! Toma. ¡Por los lords! ¡Me río de todos ahora! ¡Hechizo! ¡Buah! Te lo podías haber metido por el culo, macho. ¿Y este que está aquí no lo puedo matar? ¿Dónde está? Este, este. ¡Ah, sí, puedo! ¡Sí, puedo! ¡Sí, puedo! ¡Me lo he hecho fresco, Fallon! ¡Hala! ¿Qué te ha gustado? ¿Y qué me da? ¡Mil de mierda! ¡No me da nada más! ¡Bien! ¡Qué pedazo de buitre! ¡Venga, va! ¡Vámonos para las catacumbas! ¡A ver qué hay por ahí! Además, como tengo la calavera farol, tampoco me va a suponer mucho problema. ¡Oh, fuck! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Venga, cúrate, anda. Vale, dame esto. Por aquí es que hay varios objetos para coger, ¿eh? Mira, el gato es que se va. El gatito pasa. Mejor. ¿Quién más? El perrete. Venga, ven. No viene. Sabía que iba a venir. Vale. Ahora, cuidado. ¡Hostias! Es que le mueves y todo, chaval. Es que esta espada... Es impresionante. Oye, me ha salido súper cerca de donde está. La he cogido ahí donde está la... Esta... Y originalmente está ahí, en donde está ese objeto. No sé si lo veis. Madre, toda la gente que hay aquí en forma de T, ¿no? Oye, si es que se cagan de mi espada. Fíjate. Es impresionante, chaval. ¡Me toca! ¡Muere! ¡Está vivo! Espera. Ya te mato. Tranquilo. ¡Hala! ¡Vete a cagar! ¡Corre! ¿Quién más hay por aquí? Solo esta ratilla... Pues muere. ¡Cleymore! Fíjate donde la Insighthinder... Han puesto un arma muy parecida. Y aquí hay un árbol. Oye, ¿y el árbol este qué hace? Quiero decir... ¿Ataca de alguna forma? Yo creo que no, ¿eh? ¡Hala! Guanteletes de Favour. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tampoco es la hostia, ¿eh? Vamos a coger aquel objeto. A ver. A ver esto qué coño es. Cinto de... De la espada del señor. Poleinas de gigante. A ver, un momento. Guanteletes. No tengo algunos que pesen poquito. Por lo menos... No. No. Eh, estos. Es que es lo único así que me puedo poner. ¿Dónde tengo la de esto? 27 protege la de Artorias. Y la tengo mejorada, claro. Y la espolaina... Es que me da igual, la verdad. No me gusta ese giro. Es muy lento, pero bueno. Oye, igual... Igual el combate contra Artorias... Si yo me pongo algo más ligero... Igual... Poca broma, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí abajo, va. Tarde o temprano hay que entrar. Por mucho que odie esta zona, no la odio tanto como el... La ciudad infestada. Eso también lo digo, ¿eh? Así que bueno. Las catacumbas. Vale, estos van a explotar. ¡Ay, que no hace ruido! Me cago en su puta madre, que me ha engañado. Venga, va. A ver. ¡Ay! Vale. Mira la setilla. Y... ¡Placa! ¡Madre! El esqueloide. Hola, esqueloide. ¡Placa! Y... ¡Placa! Y se acabó esqueloide. ¿No has visto qué fácil? Joder, chaval. Es impresionante con esta espada, ¿eh? Es que... Te lo juro que me encanta. Hola, señor. ¿Qué tal? Oye, aquí si me tiro, ¿qué pasa? A ver. Vale, no pasa nada. Nada grave. Bueno... ¡Hostia! Este es duro, ¿eh? Este es duro de pelota, chaval. Toma. Bueno... Que viene el árbol. Muere. Es duro. Muere. ¡Oh! 9000 almas, hostia. ¡Nueve mil almas, hostia! ¡Dale un segundo! Si yo me quito esto, sigo esquivando lento. Y si yo me quito esto, sí, así si esquivo rápido. Vamos a intentarlo así, a estos dos. Si es que, total... Pa, pa, entro. ¡Ay, señor! ¡Oh, fuck! ¡Pero bueno! ¿Dónde está? Espérate que ahora no la cojo. ¡Bueno! ¡Oh! Ahí está. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ay! Bebe. Y ahora es cuando le tenemos que dar. Vale. Tú haces eso. ¡Dale! No sé por qué me echa el puto hielo. Oye, la ha dado. La ha dado bien. Cuidado, que viene Artorias. ¡Oh! No me quiero caer tampoco, eh. El puto Artorias ataca como 20.000 veces seguidas. No sé cómo coño voy a hacer este combate, os lo prometo, eh. ¡Ay, señores! Tiene este combate hasta los huevos. ¡Hola! ¡Cristillita! ¡Maja! ¿Atacas? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Que le he cortado de la cola! ¡Digo, qué coño ha pasado! ¡Mira! ¡A ver! ¡Esto es lo que me ha pasado! ¡Aaah! 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 Escudo, arma legendaria de la blanca vía Concedida a un paladino muerto Ah, que te ¿Cómo? Recupera los PS Oh Pero Funciona, porque me apuesto que no tengo habilidad Para usarlo Uy va ¿Qué te pide? Te pide fe al 18 No lo sé Yo lo voy a llevar Venga, vamos Al lío Pilla esto A ver Ahí Es que si la matase, macho No sé si es que si la matase me iba a dar Igual Cuidado ¿Dónde vas? Uff A ver, a ver Apunta al otro Apunta al otro Que viene Que viene, que viene Oh, fuck Se ha enfadado Ya no, ya no hago nada Ya no hago nada No creo que haga nada Bebe Es dificilísimo este combate Es dificilísimo Tío Voy a ir a darle un try más Y luego nos vamos a las catacumbas Salga como salga Lo que igual hago, gente Es Si veo que me cuesta mucho Porque es que este combate Lo veo difícil Hasta para un nivel alto Randomizaré otra vez Todo Porque no No, no puede ser Es que no puede ser, gente No puede ser Venga Se podía buguear el Artorias Vale Ataca, Priscila Por favor Pues que bien Yo que sé Vale Que viene el otro Ahí, ahí Dale Cuidado Mucho cuidado Corre Hacia el otro lado No sé Me parece a mí Que en la próxima partida Voy a volver a randomizar esto Porque es que va a ser imposible Es que ya te digo Que Para un nivel más alto Que el mío Eso es difícil Y encima Súmale Que voy con la maldición Espectacular Voy a ir un segundo A la zona inicial del juego Antes de ir a las catacumbas Tranquilos Que voy a ir a las catacumbas Pero primero voy a ir a esto Mira Por aquí Tiene que haber un nidito Por... Bueno Espérate Que viene Viene el gato Hay que matar al gato Primero Vale Vale Es que no ataca El gato este Es tonto Pobrecito Pobrecito yo La que tengo encima Con el artoria Macho ¿Mueres? Vale Muere Mira Este nido Tú vienes aquí Dámelo caliente Dámelo suave Pues tú vienes aquí Haces así ¿Dónde está? Esto Soltar Cuatro Ok Vale Se lo dejas ahí Y se supone que le gusta Que luego te da cosas Pero no sé si hay que hacer algo Algo más Yo creo que no Yo creo que llega un punto Que te lo suelta Voy a ir mientras a Vamos a enfrentarnos a Orstein A ver qué tal Aunque debería de tocar la Ay por aquí está el caballero este Que no logré matar Espérate Que me lo va a decir ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? Creo que por aquí Sí Ahora me lo va a decir Si tiene huevos A ver ¿Vienes? A ver ahora Qué valiente eres Ups What? Un lagazo ¿Muerto? No Oh fuck Cuidado Cuidado Hala Chulería Ni mierdas ¿Qué me das? Botas de viaje Wow Vaya puta mierda Que me ha dado Bueno Vamos a subir un segundo Cuidado con el esqueloide ¿Muere? Vale Muere Ala Explota Explota en mil pedazos Uf Vale Cuidado 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 con el grandullón este Es que ahora todos retroceden Ahora me tocan los huevos Toma Y toma Ala Se me acabó Titanita grande verde Bueno A ver Ay Pero bueno Pero bueno compañero Toma Y toma A ver Venga va Ataca Tan valiente Toma Ole Toma Ahora sí Y Muere Ala La arpía de los huevos El bicho este que hay aquí ¿Qué? Es Pequeñito ¿Eh? Sí, sí Vale Échate para atrás un poco Déjale que ataque O que haga lo que le dé la gana hacer Y ahora venimos Y le hacemos Placa Ala Esto lo puedo abrir No No tengo la llave Macho Bueno Ahora bajaremos donde Orstein No creo que pueda con él Pero yo que sé Por aquí nada Pues venga Vamos para abajo ya Es lo único que me queda Es lo único que me queda por hacer Cómo se nota esta espada ¿Eh? Jeje Cómo se nota esta puta espada Macho Voy a ir a la hoguera que hay aquí Y voy a ir a Orstein A ver ¿Cuánto me pide para un nivel? 14.000 A ver ¿Qué de esto tengo? Tengo alma de héroe Creo que para dos niveles me da Yo creo que sí Espérate Igual no, ¿eh? No, macho Por dos mil Pues... Voy a... Voy a subir esas dos mil No quiero perder trece mil almas Muere Creo que ya me da por nivel Así que vámonos Eh, mira El esqueleto me ha dejado algo A ver qué es Murakumo Dimos un nivel a fuerza Aunque igual La resistencia tendría que priorizar también Así Para tener un poco más de aguante Vamos a por Orstein Nos tiramos directamente Me va a matar, ¿eh? Seguro Fíjate Si ya el primer ostión es... Es bueno, ¿eh? Vale A ver, no es muy duro El problema es el aterrizaje Que me quita vida Y encima estando con la maldición Voy a intentarlo otra vez Vale Se podía haber quedado bubeado este Vale, le he dado tarde al botón Es que tú fíjate, tío Es que es la hostia esto, ¿eh? A ver Le podías buguear un poquito Señor Orstein No le he dado Hola Hace ahí la plancha eléctrica y todo, tío Es que te haces un daño No lo sé No lo sé Mierda No tenía que haber bebido ahí Pero bueno, no se ha dado mal Pero por qué, ¿eh? Pero por qué, ¿eh? Pero por qué, ¿eh? Pero por qué ¡Hala! Muerto Ah, no, no me ha matado Pero vamos Que lo va a hacer ahora mismo Bebe A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Ah, tío Es que lo malo es que como la espada esta gasta tanto aguante Le pegas un ostión y te quedas prácticamente sin poder esquivar Y encima la vida que tengo Vale Vamos a ver lo del huevo vermífugo A ver si me han dado algo Y nos vamos de aquí Yo creo que este Orstein se va a quedar ahí por los siglos de los siglos Amén, Jesús Coño, mira quién está aquí Está otra vez el gatete What the fuck Mira, si es que no ataca No ataca a este bicho Bueno, pues habrá que matarlo otra vez Quiero mirar lo de los huevitos Ay, de verdad, eh Venga, muérete ¡Hala! Muchas gracias ¿Quién viene? ¡Bueno! A ver la ratilla ¡Hala! ¿Eh? ¿Me ha dejado algo? ¡Hala! ¡Hala! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué me ha dejado? ¡Bracamarte me ha dejado por cuatro huevos! ¡Ande que te den por el culo! ¡Vaya puta mierda! ¿Qué queréis que os diga, gente? Vale Vamos a ir a las catacumbas, entonces Me voy por aquí Y paso de ese ¡Hala! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Cuidado que mira quién hay ahí dentro también! Vale Lozo de titanita Bueno ¿Eso es lo que necesito para mejorar esto? Hostia, estaría de puta madre, la verdad Mejorar la... La Zenhinder un poco más Vale A ver Tira de esta movida, anda No, apriétalo No, no tires Apriétalo Vamos pa' arriba, a ver Hola ¡Muere! Muy bien Tú también Aquí me voy a cruzar por aquí A ver Con cuidado Bueno Bueno Que hay un flechero de estos Que jodido Venga Tírame otra Vale Venga, ven Ven, ven Te estoy esperando Ah, te quedas ahí Pues toma Pilla ¡Ay! What the fuck Pilla Cabrón Duele ¿A que sí? ¿A que duele? No me hace nada La setilla Pues nada Pues muere Tú también A ver Aquí hay un truco Que te puedes tirar Y caes ahí Y tal No sé qué Pero vale ¿What? ¡Hala, Dios! Mejor Vale Estoy viendo por ahí Algunos bichos Y demás Esperemos que no me salga nada Demasiado complicado ¡Oh! Ese bicho cuando muere Cuidado Esta no se entera Si no se entera Mejor, ¿eh? Y si se cae ya No te digo nada Espectacular Vale Bueno A ver si le doy desde aquí Así que le doy Sí Y es uno de los grandes Encima Anda Ahí no le he dado Joder What the fuck No le doy, tío No le doy ahora Ahora sí Bueno ¿Quién viene por ahí? Viene uno con una lanza ¿Quién es? Ah Ya sé quién es Vale, vale Como este Míralo Igual No me hacen nada Pues nada Muere Muere Vale Me los estoy cargando Gente también Por subir un poquito De niveles Y demás Que me va a hacer falta La verdad Vale A ver Yo voy apuntando Voy dándole al botón De apuntar Tenemos aquí Una super rata Que se muere Ahora mismo Ups Cuidado 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 Perrete Muy bien ¿Tú qué? Muere Ala Por aquí hay objetos Creo 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 que sí Bueno Hay un setorro ahí Porque no sé si me ataca o no Ponera de plata y hechizo Vale Madre que hostión No Al del seto Paso Paso total Del seto What? Estoy Ah vale 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 Joder Me había pasado Esto Morid Los verdos De un ataque básico Los mato Una daga De mierda Buah ¿Qué hago yo con una daga Al lado de este arma? Vamos a ver Explícamelo Explícamelo Por favor Por aquí no hay nada más ¿Verdad? No 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 Por lo menos Voy cogiendo objetos Y tal Espérate ¿Dónde es? Por aquí Igual me he dejado algo aquí Que no he visto Míralo Vale Vale Hola Setica Adiós Setica pesadica Hola Espérate Las cabezas que explotan primero Anda La trampita Que divertido Boom Toma Por listo Bueno A ver La cabecita Espérate Explote Ahí está Y ahora al bicho este Le hacemos Placa Cuidado Este me va a costar Este va a ser jodido El de piedra Bueno No tanto Ups Ups No me ha matado Pues yo no sé Cómo no me ha matado A ver Que por aquí hay una palanquita Que le tenemos que dar Cuidado Cerrete Muerte Joder Mira Y tenemos un objeto También A ver Que trampa Me vais a poner Una Que raro Murakumo Oh Otra vez El escudo emblema de hierba No vendría mal La verdad Si me lo dais Estaría muy bien Sería todo un detalle La verdad Venga va Vámonos Yo voy a seguir este camino Venga No podía faltar el pinchazo Y a ver si me dejan ir A donde el boss Este No creo Porque no me he cargado A A Priscila y Artorias Que son los que están En la campana Pero bueno Eh Aquí hay un mujer Ah por ahí te puedes colar Por aquí Te puedes tirar Espérate Es posible que me tire Pero antes Me voy a asomar Bueno Bueno Este bicho no Tío Este puto bicho no Ups Vale Cuidado Cuidado Recárgate un poco de eso ¿Tengo algo para tirar? No Es que este bicho Como estés muy cerca Te puede joder Vale Vale Se ha dado más o menos bien Cuidado Guau Guau Que me mata el gusano Que me mata el gusano Venga Bebe un poco Anda Guau Muere Ahí La concentración Chaval Se ha notado Eh Se ha notado Bastante Ah Oh fuck Mira y no te creas Que se cae El cabrón Adiós Ah Está aquí abajo Ala Viva Dark Souls Me cago en la puta Chaval Mierda Socorro Perdón 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 Corre Me he dejado cosas Y lo sé Soy consciente de ello Pero yo que sé Bastante Viene alguien O viene este ¿Dónde coño vas? ¿A morir vas? Yo te mato Hombre No te preocupes No tengo problema Con ello Por aquí hay un objeto También Que antes había un demonio De titanita No sé lo que habrá ahora Miedo me da Aquí en todo el pasillo Oscuro ¿Qué es esto? Guau Mira paso hasta de ti Para que veas Perseguidores Perseguidores ¿Un anillo me ha dado? Yo que sé Espérate Si te metes aquí Pasa algo Si te quedas así Un rato Creo Espérate Me ha dado un anillo Creo A ver Incrementa la resistencia Al veneno Sí Me ha dado ese anillo Pero va Lo otro sería una magia O algo Digo yo Quiero suponer Aquí había que usar Algo de esto Creo No puedo ¿Por qué? Para juego en línea Ah Pues No sé Hostia Cuidado con este Que bien Muy decidido Hola Ay me da Objetos también Pues menos mal Que me lo he cargado Aunque tampoco Me ha dado una Del otro mundo Voy a quedarme aquí A ver si pasa algo Que jodido esto Ah mira Sí Que pasa algo Sí No sé el que va a pasar Pero algo va a pasar Porcio O- Yo tengo el Veneno ¡Ah, qué suckeda! Pero desde luego En términos ¿Puedes sufrir nada? Oh, mal till ¿Puede que esté Tenés En grains Tomás ¿No es Veneno ¿Pasará algo? Eso es todo lo que hay. No me da nada, ningún objeto, ni nada. No hay nada aquí, tío. En serio. ¡Qué tontería, chaval! ¡Qué estupidez! ¿Y si me lo cargo? No sé si va a llegar ahí arriba, ¿eh? No, ni de coña. Pues nada, vámonos. No he hecho nada. Si lo llego yo a saber... Me creía que te daba un anillo o alguna historia. A ver, que es el randomizer, puede cambiar, pero yo qué sé. Vámonos. ¡Hala! Venga. Volvemos a estar aquí, va. No sé lo que estoy viendo por ahí. Quiero avanzar. Quiero ver si llego a donde se supone que está Nito. Que no va a estar Nito. Ya lo sabemos. Mira, un objeto. Pues dámelo. A ver qué es. Guanteletes de Orstein. ¡Ostras! ¡Eh! Que hay gente aquí. Espérate. Cuidado con el... ...perrete. Vale. Joder, chaval. Impresionante. ¿Qué me das? Guanteletes de Valder. Flipas. A ver. ¡Pam! Vale. ¡Ay! ¿Por aquí? ¿Qué cojones? Por aquí había un herrero también. El... El David Jones. Me parece que está por aquí. Anillo de favor y protección. Tengo dos. Gran alma y guanteletes de Valder. Otra vez. Los mismos guanteletes otra vez. Allí puedes coger esos objetos si sabes caer. Pero claro. Por aquí no estaba el... El herrero este que digo yo. Juraría que hay un herrero por aquí. ¡Fuck! ¡Chungo! ¿Ves? Ahí fuera... ¡Qué cojones! Me veo allí como un objeto. ¡Guau! Vale. Vale. Es increíble, chavales. Es que el randomizer es increíble. Bebe. Si no, no hacemos nada. ¡Hala! Pedrazo. Por aquí no hay gente que se acerque. Se van. Mira, mira. Mira este. ¡Muere, perrete! Muchas cosas por todas partes, ¿eh? Vale. Cuidado. Cuidado. ¡Muere! Vale. Cuidado, cuidado. Si me quedo callado, gente, es porque estoy concentrado, básicamente. Pido perdón, pero a ver. No hay gente que... Que dice que... ¡What?! Dark Souls. ¡Eh! ¿Y ese agujero? ¿What? Vale. Vale. Hay un agujero. ¿Qué cojones? ¿Dónde me llevará esto? A ver. Voy a bajar. Puede que me arrepienta, pero voy a bajar. ¡Ah! Vale. Ya sé dónde estoy. Vale, vale. Bueno, estos son enemigos más o menos fáciles. Cuidado con el gusanito, macho. Que no veas cómo toca los huevos, chaval. Muere. 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 Bebe un poco. Desde aquí es más viable. Lo que no me acuerdo... Cómo voy a donde está el David Jones. No me acuerdo. Me juraría que es por aquí, pero... Yo qué sé. Espérate, un segundo. Un segundo. Voy a ver si está por aquí el agujero, con un poco de suerte. Porque yo creo que había un agujero que te lleva donde David Jones. No, pero aquí no está. Será desde otra zona. Pero bueno, ya iremos. Si no lo encuentro, tampoco pasa nada. Bastante. Alguien por aquí, ¿a quién pueda apuntar? Un perrete. Cuidado que viene. Vale. Cuidado con este. No estaba por aquí este tío, macho. Me suena a mí, ¿eh? Me suena mucho. Había una pared o algo, un agujero que te tirabas. Alguna historia y te llevaba donde un herrero. Era un esqueleto, básicamente. Pero no sé. Bueno, ¿se explotáis? Gracias. No sé, macho. ¿Voy corriendo? Bueno, espérate. Guau. Muere. Y muere. Joder. Bueno, bueno. Mira todo lo que hay allí. Estoy viendo un golem. Guau, 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 guau. Corre, corre. Corre, a ver qué boss hay aquí. Guau. ¿En serio, macho? ¿Es que me parece tan flipante? ¿Quién me sigue? No lo sé. Vamos, corre. Entra la niebla, anda. Aquí, aquí está el molinete. El supuesto molinete. No sé quién me va a salir. Llevo un estus. Veamos, a ver. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Vas a dejar matarte? Hola. ¿O no está bugueado ni nada? Esa imagen que se ve perfecta, ¿eh? Venga, sigue. ¡Es Priscila otra vez! ¿No? ¿Qué cojones? Sí, es Priscila otra vez, sí. ¡Ah, y hay un molinete también! ¿What? Está Priscila y molinete. Vale, molinete muerto. Júrate, anda. Hay otro molinete allí. Espérate, que a ver si lo puedo matar. ¡Joder! ¿Pero qué coño? ¿Se ha muerto? Parece que sí. Venga, va. Priscila, ya ha salido dos veces, tía. No me parece justo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Ves? Es que el solitario no es tan chunga. Pero claro, si se junta con Artorias, pues... Pues oye. A ver, dale la cola. Me gustaría darle la cola, a ver si le puedo... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No sé dónde está. Vale, ya sí sé dónde está. A ver, cuidado. Espérate. Dale. ¡Mierda! No sé dónde está ahora, ¿eh? No lo sé. Vale, ya sí. ¡Hostias! Todos los molinetes. Yo que me los cargo para hacer el combate tranquilo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dale. Dale. ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tranquilidad! ¡Cuidado, eh! ¡Me va a disparar el molinete! ¡Ah, está muerto! ¡Vale! ¡Mistila! ¡Te has puesto en la pared, hija de puta! ¡Fuck! ¡A que me mata y le queda un golpe! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Si, ya está por ahí el que escalabra! ¡Buah! ¡Adiós! ¡Ah, muerto! Ayer mira que me hice voces O sea, en el capítulo anterior Y la verdad que Salvo Artorias y Priscila, bien Pero es que hoy, macho, no sé qué pasa, la verdad Venga, otra vez el vídeo Contándome las movidas ¿Dónde están estos, tío? Esquiva Está por aquí Fuck, esquiva Gua, tío Gua, voy a morir No sé dónde coño está Joder, chaval Algunas veces Le das muy bien Lo que tú quieras Pero es que otras ¿Dónde coño estás, Priscila? Está aquí Anda que no Vale Me tengo que curar ya Si es que me tengo que curar ya ¿Qué cojones? ¿Ya se ha hecho invisible? ¿Pero por qué? Mira este Muy mal, muy mal Y encima ya estoy jugando medio cabreado Por unas cosas o por otras Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que hemos encontrado Este pedazo de arma Que la verdad Que nos va a ayudar Un montonazo Pero en contraparte Como he dicho al principio Nos han maldecido Es decir Esto Las puñeteras ranas Estas Te provocan maldición Lo cual hace que te baje la salud A la mitad Eso es una putada Y más en este modo Que ya es jodido de por sí Pero bueno Esperemos que encontremos En algún futuro Una piedra purgatoria Que es para quitarnos La maldición Por lo demás Nada Hasta aquí Este nuevo episodio De Dark Souls Randomizer Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve Seguiremos con más Canal de Twitch Abajo en la descripción Gente Siempre lo tenéis por ahí Donde casi todas las tardes Ando en directo Nada más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más gente Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas Cuguitas